¿Puedo hacerme de lado? Qué pena, no los miro de frente para poder seguir la diapositiva. Buenos días, muchas gracias a todos por haber acudido a esta convocatoria. Ya lo dijo la viceministra, el director de comunicaciones del ministerio, es el segundo seminario que hacemos en Colombia para promover la adopción del protocolo IPv6. Vamos a encontrar en este seminario algunos avances en materia de adopción que ha tomado el gobierno colombiano. Me toca en este momento hacer una presentación, un resumen, básicamente de lo que hemos hecho en materia de políticas y de iniciativas de gobierno para la adopción de IPv6 en Colombia. Algunas de las presentaciones y diapositivas ya ustedes creo que la conocen, están colgadas en la página, en algunos sitios de internet. La idea de hoy es simplemente hacer un recorderi de esas políticas e iniciativas y mirar cómo hemos avanzado. Vamos a tratar estos temas, algunos antecedentes de 2010. ¿Qué fue lo que se hizo durante este año en el Plan de Acción 2011? Los convenios que hemos suscrito para procurar que estos insumos para elaborar la política sean una realidad en el caso de la Universidad Nacional y la Corporación Renata. Una de las iniciativas de gobierno que ha dado bastante de qué hablar en el mundo entero es la circular número 002 del 6 de julio de 2011. Y por supuesto los lineamientos que nos marca el manual de gobierno en línea en su manual versión 3.0. Recordemos los objetivos del Plan Biodigital. Iniciamos este gobierno, el Plan Biodigital, la agenda de política del gobierno Santos, ejecutado por el doctor Diego Molano Vega, ministro de Tecnología de Información y Comunicaciones. Tiene como objetivo tres elementos principales. Pasar de 2.2 a 8.8 millones de suscriptores a internet. Esto significa conexiones directas. La pregunta sería, y nos las hacíamos en el anterior foro, ¿tenemos suficientes direcciones IP versión 4 para apoyar la política del Plan Biodigital? La respuesta es contundente, no. No tenemos suficientes direcciones IP versión 4. No solamente para las conexiones, sino que a su vez para cubrir el gran número de usuarios que existen en la internet. Y algo lo mencionaba el director de comunicaciones y la ministra sobre el internet de las cosas. Recordemos que el internet de las cosas quiere decir, palabras más, palabras menos, todo tiene una identidad en la red. Cualquier cosa puede ser comunicada en la red. Cualquier cosa puede interactuar con la red. Eso quiere decir que así como hay millones de personas, hay miles de millones de cosas. Y cada una de esas cosas necesita una dirección válida en internet. Es decir, se cae de su peso algunas, digamos, soluciones técnicas, como el NAT en ese entorno. Tenemos también pasar de incrementar el 50% de hogares conectados a internet. Y en esto el gobierno ha avanzado muchísimo. Recordemos algunas cifras que circulan por los medios. Y son así, unas cifras que dicen, por ejemplo, hemos pasado de 2.2 a 4.6 millones de suscriptores de internet en menos de un año. ¿Qué quiere decir eso? Que el ministerio se ha dedicado a ejecutar. Y las MIPIMES hemos incrementado, esto orientado más al sector 1 y 2. Hubo un descuento en impuestos del IVA para los sectores 1 y 2. triplicar por el número de municipios conectados a internet. Recientemente hubo la licitación para fibra óptica, conexiones de fibra óptica, y la meta del gobierno era pasar de 200, 300 municipios a 735. Y esa meta se superó, por lo menos en la licitación. Tenemos cerca de mil y pico, mil doce municipios aproximadamente, que vamos a conectar a internet. ¿Cómo vamos a hacerlo? Tenemos una topografía bastante difícil. Ese es el reto que nos queda en estos tres años. Igual, el Congreso de la República también ha estado muy pendiente del tema de la adopción de IPv6. Si ven ustedes en la parte de abajo, que no se ve muy bien, el Congreso nos ha preguntado qué mecanismo ha hecho el gobierno, ha tenido en cuenta, para que la adopción de IPv6, para la transición de IPv4 a IPv6, sea esto, por lo menos, por un lado, una realidad, y segundo, que no genere un impacto al usuario en los servicios que presta por lo menos el gobierno, la empresa privada y demás. Esto, pues, ¿qué quiere decir? Como lo vamos a ver, que es un tema de gobierno. No es un tema aislado de los ISP, no es un tema de academia, no es un tema solamente de usuarios, es un tema de agenda de política de gobierno. Recordemos, ¿qué motiva todo esto? Desde la conferencia, que es que en 2008, en Johannesburgo, nos dijo la OIT que la implementación de IPv6 es un tema de importancia para los Estados miembros y los miembros del sector. Entonces, desde 2008, ya los Estados miembros de la OIT, al cual pertenece Colombia, toman en sus agendas, en sus agendas políticas del IPv6, como un plan de gobierno. Bueno, algunas otras justificaciones. Tenemos la Comisión, la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, se pronunció al respecto, la OEA, LACNIC, ya no tenemos direcciones en Suramérica, en AFRINIC, en los RIRS, ya existen, los cinco RIRS que existen, pues no, algunos ya agotaron sus direcciones. Voy a pasar mucho más rápido por la agenda, estamos un poco corridos. En materia de antecedentes del 2010 y años anteriores, ¿qué ha hecho el gobierno? En materia de capacitación, hicimos el primer capacitación de formador de formadores, escogimos para ese entonces a la academia, sé que todos no participaron, realmente el cupo era bastante limitado, eran cerca de 10 y alcanzamos a incluir 20 en el curso. Este curso fue dictado a través de la CCIT, en convenio con la CCIT y con la participación de los más expertos, en este caso también participó Jordi Palet, con algunos expertos conocedores del tema de la parte técnica. Se formaron a docentes, esos docentes, la idea es que repliquen al interior de sus universidades y comencemos con el tema de la academia, también incorporarlo, el tema en los cursos de tecnología. Por supuesto, no es suficiente, pero esto es lo que hemos hecho para el 2010. Algunas actividades de promoción y divulgación, como los dos eventos que se hicieron este año. Al comienzo del año también hubo una articulación con mesas sectoriales, donde tuvimos la participación de diferentes sectores, el sector de usuarios, un poco, y es un llamado también al sector de usuarios que se apropie más del tema. Que nos integremos, el ministerio está abierto a recibirlos en cualquier momento, como gremios que son, el sector de usuarios de teléfonos y celulares, el sector de usuarios de internet, etc. El sector de usuarios de los servicios públicos domiciliarios, etc. Hicimos también un proyecto de resolución para la adopción, como lo comentaba la viceministra. En ese momento, dos puntos fundamentales, recordemos lo que es la viceministra. Primero, pues, Colombia entiende que tenemos que adoptar el protocolo de progresión ya. O sea, no es un tema de esperar, esto es una realidad. Por eso nos lanzamos a hacer la primera propuesta de resolución, de acto administrativo. Pero entendimos el sentir del sector, y el sector manifestó, no nos imponga nada. Esto es un tema de mercados, que el mercado es el que marca, digamos, el crecimiento, el cambio de la tecnología. Asimismo, lo entendió el ministerio. Por esa razón, de eso se concluyeron dos temas elementales, fundamentalmente que necesitamos hacer un estudio socioeconómico, y al igual que necesitamos hacer más actividad de promoción y divulgación antes de tomar una decisión de esa naturaleza. Por supuesto, lo que vamos a ver el día de hoy es resultado de esas dos, digamos, puntos centrales, conclusiones que hubo en su momento. Se hizo el evento internacional el 3 de diciembre, de experiencias internacionales. En ese momento, pues, tuvimos una gran acogida frente a los co-expositores. Recuerden ustedes que estuvo Mario Campoalergue, presidente de la Comisión Europea, participó por una conexión REXI, estuvo Raúl Echeverría, Elis Gersh, etc. Estuvo uno de los ponentes de talla internacional muy, muy importantes, porque Colombia ha adoptado a sí mismo ese protocolo. Recompilación de la información. Este foro, como les comentaba, llevó al 3 de diciembre, y a su vez dio los puntos para hacer que Colombia, el 8 de junio de este año, pues, iniciara el primer día IPv6, capítulo Colombia como tal. Para el 2011, entonces, nos volvimos abocados a hacer un plan de acción, compuesto por tres ejes, como lo comentaba también la viceministra, difusión, concertación y formulación. Estos tres ejes competen las siguientes actividades. Actividad de promoción y divulgación, construcción de una página web de tecnología IPv6, que hoy vamos a hacer un lanzamiento, un pre-lanzamiento oficial, a cargo de Renata, y la celebración del Día Mundial, por primera vez también en Colombia, adoptando la iniciativa, aunque digamos, uno o dos años celebrando el Día Mundial realmente, pero en Colombia ya lo tomamos como, el ministerio adoptó ese evento de forma oficial. y este seminario. En concertación, hemos hecho unas mesas sectoriales, algunos de ustedes ya han participado, digamos que ha sido un poco de premura durante este mes, y el mes anterior, hemos trabajado muy fuertemente de la mano con ustedes, les agradecemos que nos hayan atendido a esas convocatorias, sé que casi que convocarlos de un día para otro, es bastante difícil, pero bueno, los objetivos se han cumplido, esa es la realidad. Realizar un estudio socioeconómico de impacto para la educación de IPv6 en Colombia, vamos a conocer algunos avances, de algunos insumos que se necesitan, para establecer ese estudio socioeconómico, y sacar la política. Publicación a comentar lo del sector, a partir del 15 de diciembre, todos estos documentos van a estar disponibles en la página web, a partir del 15 de diciembre, documentos como el Estado del Arte de IPv6 en Colombia, un documento importantísimo para el sector académico y público, un documento de benchmarking internacional, hemos hecho un estudio de que pasa el IPv6 a nivel internacional, documentos como la política, una propuesta, formulación de política a cargo de la Universidad Nacional, etcétera. Todos estos documentos van a estar disponibles a partir del 15 de diciembre y hasta el 31 de enero, 31 de diciembre de este año. ¿Qué hemos hecho en materia de formulación? Acciones concretas. Tenemos la circular número 002 del 6 de julio de 2011, y el manual de gobierno de línea 3.0. Vamos a ver qué incluimos en esos dos elementos, muy importantes, que además de eso han servido, y han dado pie a nivel mundial, para que todos en Latinoamérica, en el mismo España, y en otras latitudes, inicien de verdad una adopción con más preponderancia, más relevancia a sus gobiernos. Formulación del plan de promoción de divulgación de la adopción 2012-2014 a cargo de Renata, y la formulación de la política, insumo importante para la definición que va a ser el próximo año a cargo de la Universidad Nacional. Bueno, estos son los documentos. Es bueno recordar que ambas entidades, por su connotación, Renata, no solamente porque ha sido ganadora y actualmente es, digamos, fuera de serie, por así decirlo, en el tema de premios sobre páginas web y demás, ha sido reconocida, lleva más o menos cuatro años en estas instancias. La Universidad Nacional también por su proceso de investigación, su grupo Yitún, y otros, digamos, elementos que hicieron que el ministerio así los tomara como los líderes para establecer estos dos planes, el plan de promoción y la política. Estamos invirtiendo, voy a avanzar rápidamente, estamos invirtiendo un presupuesto, en el caso de Renata, de 100 millones de pesos para definir este plan de promoción y todas estas actividades que se han desarrollado durante el año en este elemento. Realmente, sé, ya veo caras, es poco, ciertamente, pero vamos a ver algunas cifras de otros países que definitivamente son muy pocos recursos lo que está haciendo en este momento Colombia y precisamente necesitamos esos insumos para poder definir cuánto nos va a costar. Con este plan, la idea también es hacer una prospección de recursos y ustedes están invitados a contestar esa encuesta a la Universidad Nacional, nomás hablar un poquito sobre ese tema de la encuesta, porque producto de lo que ustedes escriban ahí, que el sector usuario lo escriba, que el sector de ISP manifieste su interés en esa encuesta, es donde vamos a tomar elementos suficientes para poder determinar el ministerio, el gobierno, cuánto le va a costar, si le va a costar realmente, la transición de IPv4 a IPv6. En el caso de la Universidad Nacional, es una inversión de 120 millones, todo esto está programado hasta el 31 de diciembre de 2011, con dos objetivos distintos, pero muy claros, el uno, le elaborar un plan y el otro, formular la política. Aquí hay algunos de los documentos que van a estar a comentar los del sector, los van a tener disponibles al principio de 15, voy a pasarlo para aprovechar el tiempo, no sé cómo estoy de tiempo, la mesa me hace señales. Respecto, el 6 de julio de 2011, salió la circular número 002, algunos ya han tenido oportunidad de leerla, otros no tanto, pero es bueno volver en estos escenarios a recordarla. Esta circular es una circular de promoción para la adopción de IPv6 en Colombia, es un exhorto que hace el ministerio a todos los sectores. Recordemos algunas cosas importantes de esta circular. El ministerio con esta circular lo adopta como una política de gobierno y da los lineamientos, si bien es cierto, una circular recomendativa, es un exhorto, precisamente dice más o menos hacia dónde es la política del gobierno. Y ya esta circular, pues es también para las entidades de control, es un punto de partida para revisión de que se esté cumpliendo y por lo menos en lo que respecta al plan de transición, las entidades del gobierno lo estén adoptando. precisamente la circular dice, sugiere elaboración de un plan de transición para la adopción de IPv6 en coexistencia con IPv4, programado para tres años. ¿Por qué para tres años? 2012, 2014. Porque esperábamos hacer en este año y así lo hicimos unos seis meses de divulgación, de que las personas empezaran a adoptar la IPv6, de que empezaran a entender qué es IPv6 porque realmente en Colombia somos muy, todavía estamos muy lejos de entender qué es IPv6. Todavía se enseña en todos los centros de capacitación certificaciones basadas en diseño de redes de IPv4. Las academias, el sector académico tiene en sus currículos, la mayoría de sus currículos de tecnología, básicamente todo enseñado sobre IPv4. La idea es que con esta circular también motivar a entidades educativas del CN y demás que incluyan ya como parte fundamental y principal el protocolo IPv6, el diseño de redes sobre el protocolo IPv6. Bueno, le da unos exhortos también para el sector de TIC, donde los convida a que empiecen a montar sus plataformas y esto es muy importante también para el sector gobierno. A ver, a veces nos hacemos la pregunta, ¿qué es si voy a hacer una inversión de miles de millones de pesos para proveer un servicio? Seguramente los equipos vienen desde cierto tiempo preparados con IPv6, pero cosa distinta es cuando lo montamos, cuando empezamos a probar las aplicaciones sobre eso. Recordemos que recientemente, hace unos meses, se probaron aquí en Colombia algunas aplicaciones como el Black, algunos equipos como móviles, como el Blackberry, iPhone, etcétera, y se empezaron a probar y resulta que no funcionó. distinto es que el equipo venga con o preparado para IPv6, es muy distinto a que lo montemos sobre IPv6 y que realmente las RFC, toda esta normatividad en materia técnica, pues soporte las aplicaciones que vamos a montar sobre ellos. por último, pues se hace un exhorto a la academia, literalmente, se hace un exhorto a la academia, a los usuarios del sector de TIC, para que adopten el IPv6, eso fue la circular número 002 del 6 de julio de 2011. También en el manual de gobierno en línea, esto fue algo muy importante, recuerde que nosotros somos líderes en gobernanza en internet en Latinoamérica, somos ejemplo para países europeos y por esa razón nosotros también estamos marcando pautas en materia de gobierno en línea, el gobierno en línea tuvo más o menos unos seis meses, cuatro meses, perdón, puesto a comentarios del sector, ahí incluimos el tema IPv6 y cosas fundamentales como, bueno, para los que no no recordamos un poco que ese manual de gobierno en línea es el elemento por el cual establece lineamientos para el desarrollo de aplicaciones y la industria de tecnología de información y comunicación del gobierno. Por supuesto, es del gobierno, pero a ellos todos los probadores de servicios en tecnología que nos quieran prestar o ofrecer sus servicios tienen que ceñirse al manual de gobierno en línea. Algunos elementos sobre IPv6 en el manual de gobierno en línea. En el marco estratégico y metodológico, en la parte de oferta, en infraestructura, ya dice, básicamente, que los centros de datos, cloud computing, la incorporación, incorporar el nuevo protocolo IPv6 y la accesibilidad, entre otros, deben ser tomados en cuenta dentro del desarrollo de la estrategia de gobierno en línea. Entonces, ya marca que ningún aplicativo, ninguna estrategia, ningún proyecto nuevo de gobierno en línea deje de lado el IPv6. Tiene que incorporar el IPv6 y de forma nativa. Aquí lo importante es que incorpora el IPv6 de forma nativa. Antes de este manual 3.0 había las licitaciones, solicitudes que viniera preparado para el IPv6. Pero, reitero, es distinto estar preparado el IPv6 que diseñar las cosas sobre el IPv6. En el nivel básico en criterios transversales habla específicamente el protocolo de el IPv6 y nos dice, por ello las entidades deben definir un plan de transición para la adopción de el IPv6 en coexistencia con el IPv4. O sea, reitera la circular. En este sentido, ya la circular no se convierte en un exhorto simplemente. En manual de gobierno de línea se convierte en un factor de cumplimiento. Rápidamente, en nivel avanzado existen los criterios transversales, también nos dice, la infraestructura en IPv6 y es un elemento para exigirle y para ir y hacerle auditoría y dice claramente, la entidad, el gobierno, la entidad implementa el plan de transición para la adopción de IPv6 en consistencia con IPv6. es una pregunta básicamente, que sea, tenemos básicamente tres años para hacer ese plan de transición todas las entidades del gobierno. En guías y estándares, un elemento importantísimo que se incluyó en el gobierno en línea y que tiene que ver con IPv6. Por primera vez, el manual de gobierno en línea va a definir estándares en TI. Esto quiere decir que si el manual de gobierno está en línea está diciendo hay que adoptar IPv6 es un estándar que hay que asumirlo como tal. Nos dice abajo, el programa de gobierno en línea define los lineamientos para el Estado colombiano en cuanto a plataformas comunes estándares de IT, seguridad y arquitectura. Para finalizar, lo que hablábamos de las inversiones, Colombia y Chile han invertido cerca de 1.800.000 dólares en materia de promoción y de abrogación. En la Unión Europea desde hace tiempo, esto ya es un tiempo atrás, 2003 a 2011, han invertido cerca de 150 millones de euros en adopción y promoción. En la China al 2003 es una cifra que conseguimos en Internet está invertido cerca de 85 millones de euros. No sabemos, no podemos conseguir la cifra para presentársela en este momento pero seguramente será dos o tres veces la cifra que está ahí presentada. en Colombia 2010 y 2011 hemos invertido 320 millones de pesos. Sé las caras que están haciendo, es poco, pero si contestan la encuesta de la Universidad Nacional nos ayudarán a definir cuánto es que realmente debemos invertir con la participación de todos ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.